Viendo, espero que estén viendo todos la pantalla, cuéntenme, ¿todos están viendo la pantalla? ¿todos están viendo sin problema? Y también si todos me están escuchando. Listo, son las 8 en punto, entonces vamos a comenzar. Primero quiero que ingresen al blog de matemáticas, la dirección es blog.gcp.edu.es, es la 2012 mate. Les estoy enviando ahí el blog de matemáticas, la dirección. Y en el primer artículo de este año, tenemos un concepto que se llama Ideas Brillantes GeoGebra. Bueno, lo que quiero que hagan ustedes es, y hemos tenido, esta es la clase número 12 de GeoGebra, y ustedes ya han venido trabajando con GeoGebra, entonces lo que quiero es que me den ideas que ustedes consideren que nos van a ayudar a mejorar la clase. Entonces vayan pensando y me envían las ideas por mail para yo publicarlas en el blog. Entonces, lo que quiero es que salga de ustedes, que ustedes me den ideas de cómo creen que se debería mejorar el curso de GeoGebra, qué les gustaría hacer, qué no les gustaría hacer, si es que algo creen que se debería dejar de hacer o algo les gustaría que se haga más, o tener alguna cosa adicional. Entonces ustedes me envían, yo voy a publicar las ideas de GeoGebra, y las ideas que se apliquen en clase van a tener un reconocimiento. Entonces todas las ideas las vamos a publicar como Ideas Brillantes de GeoGebra. Y luego, ustedes van a seleccionar qué ideas creen que se deben implementar, vamos a ver cuáles son posibles de implementar, y una vez que tengan todo eso, lo que vamos a hacer es tener un premio, algo significativo, no de mucho valor, pero sí algo significativo para las ideas que se vayan implementando. No tanto como una nota, pero puede ser, va a ser una sorpresa. Tampoco un diploma, ¿no? Pero hay buena sorpresa. Ahí vemos qué se puede hacer, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, ustedes vayan pensando las ideas, me envían por mail y las vamos publicando. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo de esta manera cómo vamos mejorando las clases de GeoGebra. Si quieres, puedes mandar eso. Yo podría conversar como una idea brillante también que se envíen menos deberes. Pero yo asumo que ustedes ya deben haber terminado los deberes. A esta hora ya debería estar terminados los deberes. ¿Sí? Habría que ver qué ideas son brillantes realmente. Listo. Vamos a comenzar ahora y quiero ver sobre los trabajos de GeoGebra. Quiero conversar con ustedes y para esto he tomado algunos retos de algunos compañeros de ustedes que ya han sido presentados retos anteriores. Entonces, quisiera ver si ustedes lo están viendo a este reto. Por ejemplo, en este reto se trataba de colocar cuatro circunferencias o tres circunferencias tangentes. ¿Sí? Cuando ustedes hacen el trabajo en GeoGebra, la idea es, no sé si están viendo ahí ese trabajo. Este es un trabajo que no está bien hecho. ¿Sí? Porque la idea de los trabajos es no dibujar círculos. ¿Sí? Están como dibujando tres círculos pegados, sino que los círculos y los trabajos que ustedes entreguen sean aplicaciones geométricas. ¿Sí? Si ustedes se fijan en este trabajo, por ejemplo, tienen aquí un punto M que no hace absolutamente nada. ¿Sí? Yo puedo coger los puntos y van a ver, este punto M seguramente no hace nada. Lo muevo y no pasa absolutamente nada. El punto L igual. Entonces, estos puntos, por ejemplo, yo los debería suprimir porque no sirven para absolutamente nada. Pero lo que es más grave es que si yo cojo y muevo uno de los puntos, por ejemplo, el K, estoy moviendo la circunferencia. Como ven, ya cambió totalmente el concepto. De lo que yo quería tener, tres circunferencias tangentes, muevo un punto y ya se destruyó. Esta es la forma de darse cuenta ustedes si está bien un ejercicio o está mal. Ahorita muevo otro punto y ya es otro ejercicio. Muevo otro punto y obviamente es como que estuvieran haciendo, dibujando tres circunferencias con GeoGebra. No es esa la idea. Esto no es un aplicativo de dibujo. Es un aplicativo de geometría. Entonces, les voy a indicar dos trabajos que están bien hechos al respecto. Entonces, ustedes ven, aquí se están aplicando conceptos geométricos. Voy a reducirle un poco el tamaño para que ustedes puedan ver, espero que todos estén viendo este trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo selecciono un punto, cualquiera de estos, y yo lo muevo viendo, todas las circunferencias, no importa cómo yo lo mueva, siempre las circunferencias van a ser tangentes. Si ven que es diferente incluso ver un trabajo así, un trabajo que esté hecho con colores, donde yo identifique claramente cuáles son las circunferencias, donde yo voy identificando claramente dónde están los puntos, y los tres puntos que yo puedo mover, porque hay puntos que no puedo mover, porque son resultados de operaciones, son los puntos que casi siempre nos salen con color negro. Estos puntos no los voy a poder mover, pero los puntos que puedo mover, sí se mueven. Incluso aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, hay un punto D. Este punto D, cuando yo lo muevo, no hace nada. Eso quiere decir que ese punto se le fue en el momento que estaba realizando el ejercicio. Entonces, estas cosas también tienen que tomar en cuenta, porque este punto yo lo podría borrar y no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando yo borro ese punto, mi ejercicio sigue siendo igual, no ha sido alterado. Entonces, yo puedo irlo moviendo, y esta es la idea, que yo vaya moviendo los ejercicios y vayamos teniendo diferentes, diferentes formas de hacer los ejercicios. Sí, pero que todos cumplan un objetivo. El objetivo es realizar o resolver un ejercicio geométrico. Sí, veía ahí una pregunta que, ¿cómo se pinta? Vas a propiedades y en propiedades tú tienes color y ahí puedes ir pintando, cambiando las líneas. Por favor, si están atrasados, esos conceptos ya los vimos antes. Entonces, ya lo vimos antes, ¿sí? Entonces, es importante que vayan revisando, porque no... son conceptos que no deberíamos volverlo a repetir. Si se te olvidó, vas a propiedades, ahí buscas color y en color le pintas. Igual deberías, en algún ejercicio que tengas, hacer la prueba. Este es otro ejercicio, por ejemplo, exactamente igual que lo que yo les decía antes. ¿Sí? Ustedes van viendo y si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, tienen diferentes rectas con diferentes colores, con diferentes nomenclaturas que me permiten a mí saber exactamente cómo fue que se realizó este ejercicio. ¿Sí? O sea, yo puedo identificar, en este caso, no sé si lo están viendo, no sé si se lo ve tan claro, yo puedo ir identificando qué es lo que se está haciendo en cada uno de los ejercicios. Entonces, yo solo con este ejercicio yo ya me doy cuenta que sí se cumple. Las circunferencias siempre son tangentes. Y aquí ya me puedo dar cuenta que existe un triángulo, un triángulo, seguramente un triángulo equilátero en el cual están las circunferencias tangentes o un triángulo en el que están tangentes. Otra cosa que es importante y que debían poner en todos los trabajos es el nombre de ustedes, si quieren el logo del colegio, si ustedes lo ven esto hacia el lado derecho, pero algo que es muy importante, poner de qué se trata el ejercicio, porque si no yo abro un ejercicio y no tengo ningún ningún concepto de qué se trata. ¿Sí? Sí, este es el reto tres. Entonces, yo aquí sé que lo que están haciendo es construyendo tres circunferencias tangentes. Entonces, lo que yo busco en este ejercicio es construir tres circunferencias tangentes. Incluso, por ejemplo, aquí ya depende de esto que lo hizo Tabata, depende de esa, yo al triángulo no le hubiera puesto de un color tan intenso, le hubiera puesto un color más bajo y tal vez sí, sí con línea seguida, pero de un color mucho más bajo. Si quiero cambiar eso, simplemente me voy al triángulo, sí, selecciono el triángulo seleccionando polígono no lo veo a dónde está el polígono circunferencia no ah no, están como rectas estas me parece ¿sí? Segmento B entonces me voy a propiedades y yo a este le hubiera puesto un color más bajo ¿sí? aquí está un color sumamente intenso y yo me hubiera ido más hacia la gama más baja como ven así puedo ir cambiando los colores entonces ahí sí es decir ese ese lado se vuelve más más bajo pero eso ya depende de cada uno de los que he hecho lo importante aquí es que el ejercicio esté bien hecho lo que yo les decía yo muevo un punto y el ejercicio se mantiene circunferencias se mantiene ¿sí están claros? ¿sí? acá por ejemplo si yo muevo un punto cada vez la circunferencia se dispara entonces no sé si está para todos claro este es el reto 6 por ejemplo y voy a comentarles algunas cosas de este reto 6 ¿sí? aquí por ejemplo si ustedes ven en el reto 6 hay unos puntos A un punto B un punto C que nunca aparecen acá en la circunferencia como que les hubieran borrado ¿sí? entonces si yo me doy cuenta el punto por ejemplo en este en este polígono veo como está construido ese polígono es en base de las líneas C y D entonces no importa que en el gráfico no aparezcan lo que yo voy a hacer es seleccionar el punto C y ponerlo como un objeto visible seleccionar el punto D y colocarlo como un objeto visible y ahí me voy a mover a los puntos si ustedes se fijan yo muevo los puntos y ya deja de tener el concepto del ejercicio tomen en cuenta que yo aquí como está el ejercicio yo no tengo idea quien lo hizo que era lo que quería hacer entonces después de unos días unos meses yo no voy a tener la menor idea de que era lo que querían hacer si estaba bien si no estaba bien ni la menor idea ¿sí? y igual el rato que voy moviendo puntos daría la impresión al principio de que estaba bien hecho pero en realidad está mal hecho ¿sí? este es el punto J y N lo que hicieron fue esconderme todos los puntos entonces de esa manera yo no los veo pero si yo simplemente cojo el punto y lo pongo visible y luego lo voy moviendo voy a ver que es como que fue una clase de dibujo lo que hizo fue dibujar tres hectágonos que no tiene y que no está nada bien vamos a ver uno que sí está bien déjame encerrarlo esto ahora una consulta que quería hacerles yo siempre les estoy escribiendo y les estoy enviando mensajes por Classroom indicando si sus trabajos están bien o si sus trabajos están mal y la calificación que tienen en los trabajos entonces si me gustaría saber si están recibiendo esos mails y si están bien este por ejemplo es el de Rafael aquí Rafael Pazmiño aquí aquí el momento que yo selecciono por ejemplo el punto A si ustedes lo ven yo lo muevo al punto A y se mueven todas las figuras y se sigue manteniendo las figuras yo en este ejercicio por ejemplo hubiera puesto unos colores que identifiquen más a los hectágonos pero en todo caso está bien ahora aquí si hay un inconveniente y más que inconveniente son dos cosas que debemos mejorar la primera es poner el ejercicio o sea yo ahí lo que tengo son tres hectágonos pero no sé qué querían hacer con esos tres hectágonos entonces lo que necesito es que ustedes coloquen el ejercicio siempre pongan el ejercicio porque si no no sabemos y la otra es fíjense bien en lo que está preguntando este ejercicio preguntaba cuál es la relación entre las áreas del polígono 1 el polígono 2 y el polígono 3 ustedes aquí en la vista algebraica tienen ya las áreas entonces tienen polígono 1 polígono 2 polígono 3 pero no les pide no les pide realmente cuál es el valor del polígono cuál es el valor de las áreas sino la relación entonces yo puedo poner relación 1 igual a qué al área del polígono 1 sí a polígono 1 dividido para polígono 2 y me parece que así no está bien sí no está bien estoy haciendo tonteras ya la forma más fácil es irme a texto y aquí el momento de aumentar texto selecciono donde voy a aumentar texto y voy a poner relación de áreas sí relación 1 igual y aquí sí voy a marcar los objetos entonces voy a tener polígono 1 dividido para polígono 2 ok y ahí ya tengo la relación de las áreas sí entonces lo que me interesa es las relaciones de las áreas sí no el valor de las áreas entonces es lo que yo voy a ir construyendo y voy a ir realizando sí entonces de esta manera el momento que yo mueva voy a ver cuáles son las relaciones de las áreas sí listo ¿tienen alguna pregunta? como ven este es uno de los ejercicios que estaba bien bueno cuénteme ¿tienen alguna pregunta? preocúpense por favor de atender lo que estamos haciendo y no conversar entre ustedes si no después se van a perder acá tenemos otro ejercicio que lo estaba viendo este igual no sabemos de quién es por ejemplo pero también cumple lo mismo como ustedes ven es muy importante los colores cuando uno mueve los colores va viendo como va adaptando los colores va viendo diferentes cosas en este caso también no hay una relación de las áreas pero es lo único que les falta estos dos ejercicios solamente colocar la relación de las áreas este es el reto 6 si no me equivoco ¿sí? listo vamos ahora a hacer un ejercicio solamente un ejercicio de repaso entonces quisiera que abran GeoGebra todos y pongamos nuevo trabajemos con un archivo nuevo vamos una vez que estén en GeoGebra en la lista gráfica vamos a seleccionar la cuadrícula ponemos botón derecho y seleccionamos cuadrícula ¿de quién es de ese trabajo? creo que era de Joseph no estoy seguro Joseph para mí Joseph para mí nos fui abriendo al azar ahora listo estamos ya en este momento con la vista gráfica con cuadrícula vamos a seleccionar un punto y le vamos a poner en la posición 1-1 vamos a seleccionar un punto A en la posición 1-1 me avisan si ya tienen todos el punto A luego vamos a ir a circunferencia centro y punto vamos a seleccionar circunferencia centro y punto vamos a seleccionar el punto A y vamos a poner un nuevo punto en coordenada 0-0 y vamos a tener un punto con una circunferencia esto hemos hecho ya algunas veces anteriores entonces vamos a ir viendo algunas cosas listo están todos con el punto y la circunferencia listo en una vista algebraica ustedes van a tener el punto A y el punto B ahora vamos en entrada a colocar C igual a 1.5 por A acuérdense que la C como es un punto es C mayúscula y la A es también mayúscula nos vamos a ir a circunferencia circunferencia centro y punto y vamos ahora a seleccionar una circunferencia que va desde C hasta B listo les repito todos tenían ya la primera circunferencia no es cierto y en la primera circunferencia tenían los puntos A y B ahora van en entrada a colocar C C igual a 1.5 por A tomen en cuenta de utilizar las mayúsculas para los puntos puedo hacer más grande el problema es que si le hago un poco más grande me quedo sin chat con ustedes ahí está mejor a ver les voy a repetir nuevamente desde el principio abren GeoGebra colocan un punto A en la posición 1 1 luego se van a circunferencia centro y punto seleccionan el punto A y seleccionan un punto B en 0 0 y con eso tienen una circunferencia luego vamos a entrada y colocamos C igual a 1.5 por A y nos aparece el punto C volvemos a circunferencia circunferencia centro y punto y seleccionamos entre C y B luego colocamos D igual a 2 por A y nos aparece el punto D circunferencia centro y punto y seleccionamos entre el punto D y el punto B D de dado y B y quisiera que sigan haciendo así aumentando puntos E igual a 2.5 por A y luego construyen la circunferencia entre E y el punto B perdón tienen y vayan construyendo algunas circunferencias si con algunos puntos me cuentan si ya tienen los puntos y las circunferencias y van colocando las circunferencias con centro y punto si está claro ya déjenme ver que preguntas es las que tienen la fórmula porque no la entiendo ya la fórmula va a ser el punto C igual a 1.5 por A les estoy escribiendo en el chat el punto D igual a 2 por A el punto E igual a 2.5 por A y así siguen poniendo los diferentes puntos de esta manera van a tener un montón de circunferencias todas que pasen por el punto B lo interesante aquí es que si yo me voy a mover me pongo en el eje y mueve cojo el punto A y lo hago más grande y más pequeño cuando yo muevo el punto A todas las circunferencias tienen que moverse si el punto F es igual F va a ser tienes que seguir lo mismo que estamos haciendo en este caso F debería ser 3 o puede ser 4 por A todos los puntos van a ir multiplicando medio valor más que el punto anterior si está claro quisiera saber si todos al mover el punto A ven que se mueven sus circunferencias solo moviendo el punto A van a ver como se mueven todas sus circunferencias esto es para afianzar lo que yo les había dicho antes cuando yo quiero hacer algunas cosas que estén relacionadas puedo hacerlo de esta forma no el punto A es el centro de la circunferencia el punto que siempre pasan todas las circunferencias pasan por B las circunferencias se hacen con centro en A con centro en C en D en E y en F no se melan ni si me estás viendo tiene que salirte circunferencias de este estilo si cuéntenme si le salió creo que se quedaron dormidas y dormidos bueno ya vi que Rafael se despertó entonces vayan practicando por favor no he querido esta semana aumentar nada de materia nueva solo hacer un ejercicio de diversión quisiera que todos entren en la página del club en la página del club existen dos actividades la una es crear circunferencias que justamente este ejercicio es prácticamente para poder ir haciendo cosas así si ustedes a estas circunferencias les van dando diferente color luego pueden crear circunferencias hacia abajo y moverles siempre al punto A y ir dando diferentes formas de circunferencia entonces hay dos ejercicios que son voluntarios pero que me gustaría que ustedes hagan el uno es hacer ejercicios con circunferencias es decir crear formas con circunferencias de tal manera que cuando yo mueva una se muevan el resto y el otro es crear un logo para el club nosotros estamos en el club de GeoGebra del Gutenberg entonces quisiera que se creen un logo que ustedes se den un logo y los trabajos que vayan haciendo lo suban si quiere alguien que este trabajo que hicimos ahora aparezca en la página en el blog simplemente lo guardan lo modifican le ponen el título le ponen colores le aumentan circunferencias le cambian la forma de las circunferencias pueden jugar con diferentes tipos de circunferencias y luego los van moviendo si algo tan fácil como jugar con circunferencias sería por ejemplo colocar una circunferencia que tenga centro en C y luego en A otra que tenga centro en E y luego en A y luego ir moviendo el punto A y ver como se modifican esas circunferencias y ahí queda para que ustedes se diviertan practicando sus actividades con GeoGebra listo con GeoGebra